MINGES School of Health Research HALAU Actividades Symposium Conaba One Health Geonosis Ambiente no Resistencia Antimicrobial Tersefere NEE IHAZEL VILA DILI Coordenador MINGES Karen Champling Lihusi Symposium NEE IHAZEL VILA DILI ATAENE CONBA RESULTADO NO PESQUISA NEBE CENTISTA NO MEDICO SIRA HALAU FO COMPRENSAON CONBA SITUAÇÃO IHA TIMOR LESTE NEE IHAZEL VILA PREVENER RESISTENTE ANTIMICROBIO NO IMPACTO RUXIMORA AS GIONOSIS SIZA TAU MATAN PA SISTEMA ATU PROMOVER SAÚDI PA EMMA NO ANIMAL Este es el simpósio de la Universidad de Chile. Este es el simpósio de la Universidad de Chile. Este es el simpósio de la Universidad de Chile. Este es el simpósio de la Universidad de Chile. Este es el simpósio de la Universidad de Chile. Este es el simpósio de la Universidad de Chile. Este es el simpósio de la Universidad de Chile. Este es el simpósio de la Universidad de Chile. Este es el simpósio de la Universidad de Chile. Este es el simpósio de la Universidad de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!